hey parceros qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo un vídeo bastante bastante especial e importante hoy vamos a hablar de las cosas buenas malas y por mejorar de esta mx 200 barras invertidas un vídeo que muchos están esperando porque pocos han conocido todo sobre esta motocicleta y lo ideal de hoy es dejarles claro todo sobre ella hoy me encuentro con un propietario que en anteriores vídeos ya lo vieron se llama león una persona que nos prestó su motocicleta una persona que quiso compartir y venir con nosotros a grabar una experiencia bastante bonita y bueno el día de hoy van a conocer sus cosas buenas malas y por mejorar así que si estés interesado en este vídeo que es y ahí que va a estar brutal ah 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, varias cositas Indicador de velocidad Tenemos revoluciones El cuenta revoluciones lo tenemos acá Algo muy importante que nos encanta Tenemos la hora por acá Hora militar Tenemos el total de kilómetros Y con este botoncito si presionamos Tenemos solamente un trip Entonces diría yo Que es un tacómetro bastante positivo Y bueno para uno viajar Ahora si le pregunto a León ¿Qué tal te ha parecido ese tacómetro? No, el tacómetro excelente Eso uno muchas veces Quiere ver la hora Y pues para la gente que pronto No tenga soporte Estar sacando el celular O parando O con una mano y manejando pues Presenta ahí la hora Excelente Algo muy positivo que dice él Es eso de estar parando Una sola mano y eso Y así estamos evitando Un riesgo muy grande Debo ir manejando Cogiste tu reloj Miraste Ya te desubicaste Pero si vos vas manejando Con las dos manos Bajaste la mirada Y miraste el reloj Hay menos riesgo Entonces Segundo punto muy positivo Tenemos su tacómetro completo Con la hora Bueno parceros Como tercer punto Tenemos algo muy importante Que es el tema De su comodidad Tenemos un sillín De fábrica Bastante cómodo Aunque bueno León es el que nos puede informar Si si es cómodo A la hora de viajar Bastantes kilómetros Si Ahí lo dio un punto Muy positivo Porque cuando fuimos a Murillo A Murillo El cansancio se notaba Pero era aguantable Y vamos a hablar aquí Que yo ya he manejado La Arizona Y la he manejado No mucho Pero si ha andado Tiende a cansarse Uno más rápido De fábrica pues En la Arizona Que en esta Entonces La comodidad de este sillín Es muy bacana Bueno entonces Un punto muy importante Como lo escucharon Ahí tenemos Una comodidad Muy buena Con este sillín Original De fábrica Entonces para que tengan ahí Y anoten ahí Ese tercer punto Bueno Un cuarto punto Importante Pero entra como en discusión Tenemos que toda la iluminación De la motocicleta Es LED Menos el bombillito De la placa Que es halógeno ¿Sí o qué? Pero aquí algo Muy relativo Pasa Es que si se nos daña La iluminación LED frontal De la farola Va a tener un costo De más o menos ¿Cuánto? Más o menos Averiguado ahí De varios compañeros Ya han averiguado Está más o menos En 250 De 260 mil pesos Puede variar mucho Eso fue Solo dicho No he visto Pues en factura Ni nada Bueno Hay más o menos Un más o menos 280 mil pesos Pongámosle Entonces Si es un movillito Esto halógeno Se dañó Lo cambiamos Y valió 80 mil pesos Normal Pero si es una farola 280 Terrible Pero en cambio En la Arizona Tenemos un valor De casi un millón De pesos Esa farola Con el LED Entonces Algo muy importante Para tener presente Bueno barteros Y como quinto Y último punto De lo bueno Tenemos algo Que León y yo Compartimos Y es La estética Su diseño Es un diseño Bastante moderno Bastante bonito Y llama mucho La atención Por todo Lo que Las prestaciones Que trae Hablando de su iluminación De sus tapas De su farola Sus barras Su guardabarros Ah bueno Un punto que no hablamos De su guardabarros Algo muy importante Y es que ahorita Haciendo pruebas Nos sucedió algo Que yo frené de tacada Y León me pegó Por detrás Me pegó por detrás Y el guardabarros Fue el que recibió El golpe Este guardabarros Es como se llama Es anti Antichoque Algo así Lo que tiende Es que el dobla Ahí les dejo Una tomita Para que vean Como dobla No tiende a partir Sino a doblar Como las motos en duro Entonces bueno Esas son las 5 cosas Buenas y positivas Que tiene esta motocicleta Para que usted tenga Muy presente Bueno parceros Ahora sigue el apartado De lo malo De la motocicleta Vamos a hablar De las 5 cosas Negativas Que tiene esta moto Que les van a servir Demasiado a ustedes Bueno León No sé si compartes Conmigo Y lo primero malo Que tiene esta motocicleta Vamos a hablar Vamos a hablar De sus calcomanías La segunda La segunda La segunda Digo yo Que lo malo Que tiene esta motocicleta Son sus llantas Eso se desliza Eso no hay confianza Ok bien sabemos Que la MX150 La Arizona 200 La MX200 La MX125 Todas comparten la misma marca De la misma marca de llantas Que se llama Motor Sport Unas llantas Bastantes Digámoslo Malitas Porque Duran bien Si Se trocha bien con ellas Porque agarran bien En trocha Pero cuando estamos En un piso mojado La verdad Resbalan Súper fuerte No hay confianza La verdad No entrega confianza Por ejemplo Nosotros tuvimos una caída En Arizona Por esas llantas Muchas personas Se han caído Por las mismas llantas Pero bueno En fin Como segundo punto Entraría muy importante Sus llantas Bueno como tercero Si le quiero preguntar A León Que cree Que puede aplicar En este tercer punto Milo Aquí pensando Que a pesar de ser Iluminación LED Que es una iluminación Buena Hay una falla En la farola Y no solo a mi Me ha pasado En un grupo Que estoy de Merex Varias personas Se han quejado De que hay una Partecita de la farola Que empieza a titilar Prematuramente Si Empieza a titilar Cuando usted tenga Dos mil Tres mil kilómetros Que es lo que yo he visto Pues me pasó a mi Y a los compañeros Más o menos En ese Kilómetro Ok O sea Dices que las luces Diurnas Creo que se llaman Estos de acá Ah si Ahí lo vemos Por ejemplo Miren ahí A veces se mantiene Otras veces Titila 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 y Le da como susto A uno Que se dañe Porque lo que hablamos Ahorita Del valor de la farola Si eso se daña Tocaría comprarla Completo Entonces Como tercer punto Preocupa bastante Esa parte De la iluminación Acá A sus laterales En las luces Diurnas Bueno Parceros Como cuarto punto Tenemos Voy a vincular dos Y tenemos Su tornillería Y el calor que genera En su tornillería Con León Estamos de acuerdo Que es una tornillería Que se oxida muy fácil Para que lo tengan Muy presente Pues muchos comentarán Y dirán Que la tornillería Que la hay que cuidarla Que eso depende mucho Del cuidado Si o que Pero yo soy de los que digo Que si me fui a trochar La lave normal Pero si estoy en un aguacero Entonces voy a llegar siempre A estar secándola Es una esclavitud Pero bueno Ya hay mucho Mucho tipo Pues de motero Que quiere cuidar Y también agrego En esta parte En este cuarto punto Agrego el calor Si o que Pues creo que usted también Sufría Del calor Sufría bastante Ciudad más que todo Ok Sufrimos Por el calor Que triste Sufrimos mucho Por el calor Que genera la curva Del mofle Pero acá León Le cambió la curva Le hizo su inversión ¿Cuánto te costó? 310 mil 310 mil pesos Le invirtió León Para minimizar El calor que genera Porque obviamente No se va a quitar del todo Pero ahí está Cuarto punto Tornillería Y el calor De la curva Bueno parceros Quinto y último punto De las cosas malas De la motocicleta Tenemos algo Que comparte Con la Arizona Y es que En la mañana No se sostiene Ni avala Si o que Te pasa lo mismo No Eso es un sufrimiento Eso es un sufrimiento Espera que caliente Por ejemplo León aplicó algo Que yo había hecho En Instagram Y es que Le puso Este velocidad crucero Que la prendemos En la mañana Aceleramos Y ponemos el crucero Y ella se sostiene Así Acelerada Para que no se apague Entonces Es muy triste No tener que hacer eso Y bueno Pues por ahí Hay algunos Que la encienden Y se le sostiene En la mañana No se que le hacen Ya la mía Le hicimos eso Pero al principio Funcionó Y después Ya no Ya yo la enciende Y me toca Quedar mía Y esperando Que caliente Entonces Estas fueron Las 5 cosas malas De la motocicleta Espero les sirva Mucho este apartado Ahora vamos Con algo muy interesante Que es Las 5 cosas Por mejorar Bueno Barceros Como 5 cosas Por mejorar Pero vamos a ver Si salen 5 cosas Que lo veo Complicado Diría yo Más fácil Que tenemos Primero Por mejorar Tenemos el tema De las válvulas Si o que Tenemos lo que son Las válvulas Y la arandela Que suena A 4500 revoluciones Ajá Lo que genera Pues como ese ruido Que a muchos No les gusta Cierto Entonces Ese es el primer apartado El segundo Diría yo Que por mejorar Tenemos las llantas Para que la marca Invierta un poco más Y nos entregue Unas buenas llantas Cuando sacamos Estas motocicletas De concesionario Para evitar Muchos Inconvenientes Por mejorar También Lo que hablamos Al principio Tenemos sus calcomanías La verdad Pues pueden mejorar Mucho esa parte Porque es muy triste Pues que uno Con el tiempo Las calcas Dejen de De estar bien En su lugar Y se despegue Muy fácil El bombillito De atrás De la placa Sería otro punto Por mejorar Ese sí Porque ese se quema También prematuro Pasa lo mismo Que la 150 El bombillito De la placa Se quema Muy fácil Entonces ese sería Otro puntico Por mejorar Bueno parceros Y estas fueron Las cositas Por mejorar De la motocicleta No sé ni cuántas fueron Bueno El caso es que Espero este video Les sirva demasiado Leo Muchas gracias Por otra vez Apoyarnos Y entregar Esta información Tan valiosa Para todos Nuestros seguidores Personas que quieren También tener Esta motocicleta Estos daticos Los tienen que tener Muy en cuenta No siendo más Parceros Nos despedimos De este video Espero Se suscriba Le den me gusta Comente Si tiene más dudas De esta motocicleta Las escriben allá abajo Que vamos a estar respondiendo Ya saben Que ustedes son los Que hacen que esto sea posible Y bueno parceros Nos vemos En una nueva aventura Y chao chao